El secretario de gobierno, Flavino Ríos Alvarado, encabezó una reunión de trabajo con el Instituto Político Empresarial, que dirige José Luis Santiago López, quien realizó una invitación al titular de la CEGOT para que acuda a la inauguración del expoproducto veracruzano Consúme lo Nuestro, que se llevará a cabo del 15 al 17 de julio en el Centro Comercial Mocampo. Asimismo, los asistentes expusieron uno a uno las actividades en las que se desempeñan, las cuales son parte importante del desarrollo económico al generar fuentes de empleo para miles de veracruzanos. Que genera empleo, que genera trabajo y obviamente que desean progreso.